Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fátima Medina y nos estaré acompañando en la presente edición de Conectados Noticias. Vamos con los titulares. En Chorrillos, una empresaria fue asaltada violentamente y le robaron su camioneta. La familia se salvó de milagro tras la caída de un poste en su vehículo en San Juan del Urigancho. El Miniter ofrece 150 mil soles por información sobre Wanda del Valle, expareja del abatido Maldito Cris. El Minza aprobó aborto terapéutico a menor abusada por padrastro en Loreto. Y una nueva denuncia se suma contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Delincuentes asaltaron a una empresaria y le robaron su camioneta y sus pertenencias. Todo ocurrió a la puerta de su vivienda en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Alameda, San Lorenzo e Isla Hormigas, en los cedros de Villa, donde cámaras de seguridad captaron a uno de los ladrones armados a amenazar a la víctima. Mientras el lampón apuntaba con su arma de fuego a la mujer y redujo al agente de seguridad de la zona, otro se llevaba la camioneta recién adquirida y una mochila con una laptop de su trabajo. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, pero no lograron reducir a los delincuentes, quienes lograron huir. Las familias del sector solicitaron mayor resguardo policial. Pido que nos apoyen con seguridad, con serenos, policías, yo no sé. Esta avenida San Lorenzo está muy, muy solo. Un conductor junto a su familia se salvó de una tragedia tras la caída de un poste. El hecho ocurrió en San Juan del Urigancho. La imprudencia del conductor de un camión y el mal estado en el que se encontraban los postes provocó que un vehículo termine aplastado. El auto se encontraba estacionado frente al centro comercial Próceres, ubicado en la cuadra 30 de la avenida del mismo nombre. Un camión había cruzado la avenida sin darse cuenta de uno de los cables que se encontraba suelto, trayendo abajo uno de estos postes de telefonía. Cabe mencionar que el vehículo no solo amortiguó la caída, sino que evitó que le cayera encima a una vendedora. Una ciclista murió tras ser atropellada por un taxi en el kilómetro 12.2 de la carretera central Enate. Según el reporte de los bomberos, el hecho ocurrió a las 7 de la mañana de este último domingo. La víctima fue identificada como Daisy Alvarado Pantoja. Su pareja contó que ambos se dirigían por la vía nacional hacia Guaruchirí para participar de un evento deportivo cuando fueron impactados por un vehículo. En tanto, dentro del vehículo, que según registros públicos le pertenece a Lisbeth Vilca Crisanto, se quedó dormido el copiloto de la unidad, quien tendría signos de haber ingerido alcohol. Asimismo, se conoció que el conductor del taxi plomo de placa F-21-463 quedó detenido y llevado a la comisaría de Santa Clara para que responda por el accidente que provocó la muerte de una mujer. Un hombre fue captado golpeando brutalmente a una mujer. El hecho ocurrió en la provincia de Pacas Mayo, La Libertad. Las imágenes se observa al sujeto patear en la cara una y otra vez a la fémina. Incluso intentó quitarle lo que le quedaba de ropa. La vecina fue quien grabó el accionar de este sujeto. Según la víctima, la agresión ocurrió cuando ambos retornaban a su casa de una fiesta. Chanca en el suelo, me da patadas, me revuelca del pelo, me agarra todo, me hace una desgracia y me rompe la ropa, me saca la blusa, el chorro me rompe, me quiere sacar la ropa interior. Yo no me podía defender, no tenía fuerza para defenderme. Asimismo mencionó que el ataque se originó debido a que ella no quería seguir con la relación, lo que provocó la furia del hombre. María Rumay denunció a César Ríos en la comisaría Ciudad de Dios. Tras la violencia, ella camina con dificultad y apoyada en una muleta. El Ministerio del Interior incluyó a la expareja del maldito Cris en su programa de recompensas. Wanda del Valle Mermúdez es buscada por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el sicariato. La mujer se encuentra prófuga desde la muerte de su entonces enamorado, quien fue abatido en un operativo en San Martín de Porres. Ella había ofrecido hasta 40 mil dólares a sicarios para quien asesine al jefe de homicidios de la Policía Nacional, el coronel Víctor Reboredo. Este anuncio llegó a unas horas después de que la primera sala penal de apelaciones revocara la decisión del juez Alfonso del Carpio y dispusiera la detención preliminar de Wanda del Valle Mermúdez por siete días al determinar que se cumplen los requisitos de la medida solicitada por la Fiscalía. El alcalde de Surco, Carlos Cruz, se pronunció sobre el aumento de la delincuencia y criminalidad a nivel nacional. En declaraciones a la prensa, la autoridad de DIL, remarcó que toda Lima y el Perú están bajo ataque, pero de forma más violenta. Mire, toda Lima y quizás todo el Perú está bajo ataque de una delincuencia cada vez más violenta. Las incidencias delictivas comparadas a este periodo con el año pasado en todo Lima casi se han duplicado y se han duplicado y con mayor grado de violencia. La otra vez vimos cómo mataron a una chica por robarle su cartera, cartera en la que quizás no había más de 30 soles. Entonces, ante esto tenemos que tomar medidas firmes. Los alcaldes todos los días tenemos el reclamo de nuestros vecinos por el tema de la inseguridad, porque nada ganas tú teniendo un parque muy verde si es que van a asaltar a tu hija, van a dispararle a tu hijo, si tu familia está en peligro. Así que el tema de la inseguridad es el principal problema de las ciudades en el país y pronto va a ser el primer problema nacional del país. Ya hemos visto como un país vecino como Ecuador, la violencia ya ingresó al ámbito político. No esperemos que eso ocurra. ¿Qué tenemos que hacer para combatir esta violencia? Tener más policías o serenos armados en las calles. Si no quieren darle armas a los serenos, pónganle más policías armados en las calles. Eso es lo que necesitamos. Y la propuesta que ha hecho el Ministerio del Interior es una propuesta que nos pone policías armados en la calle en el menor tiempo posible. No es lo mejor, no es lo perfecto, quisiéramos policías que tengan cinco años de preparación, de acuerdo, pero no tenemos cinco años. Tenemos que actuar ahorita. Así que esta es una medida de corto plazo que va en el camino correcto. En el segundo paso que podría darse, ya que no se le quiere dar armas letales a los serenos, permítanles usar pistolas Taser, pistolas paralizadoras. Son pistolas que se disparan y la persona a la que le cae el disparo se le paraliza con una descarga eléctrica. Estas pistolas son no letales, son muy efectivas para poder luchar contra la inseguridad y creo que sería un siguiente buen paso que el Congreso podría dar para tener más personas en las calles con algún tipo de armas que nos protejan contra la delincuencia. La primera vez sobre el Congreso de la República, apenas va a terminar de organizar las comisiones legislativas y todavía no ponen agenda el tema de las facultades legislativas que incluyen el tema que usted acaba de mencionar. ¿Considera que hay un retraso de parte del Parlamento en temas tan prioritarios como la seguridad? Mire, conozco un poco cómo funciona el Congreso, ha sido 13 años congresista. Y si efectivamente en cada inicio de legislatura hay un periodo que toma de 15 días a un mes mientras que se instalan las comisiones y eso es así porque es la forma como en el sistema peruano hay este reparto proporcional de comisiones en las bancadas y ya sabemos todos cómo hay hoy mayor cantidad de bancadas que las que solían haber antes. Lo que sí yo pido a una invocación al Congreso que una vez instaladas las comisiones tomen este punto de la delegación de facultades que ha pedido al Ejecutivo como primer punto en agenda. Yo he sido crítico de este gobierno en muchas cosas pero esta es una medida que va en el sentido correcto. Le pediría al Congreso que le pida opinión a los alcaldes, que todos los días recibimos el reclamo de los vecinos con el tema de la inseguridad. Que todos los días vemos lo que le pasa a nuestros serenazgos y lo que pasa a nuestras ciudades. Que le pregunten a los alcaldes si esta norma es buena o no. Repito, no será perfecta, pero es buena. Y eso es lo suficiente que necesitamos para que en el corto plazo podemos tener resultados en materia de seguridad ciudadana. Ha mencionado el teaser, pero no está en la norma de las armas no letales. ¿Debería modificarse esta? Claro, el pedido que hago es que amplíen el listado de armas no letales a estas pistolas Taser porque son no letales, cumple con el requisito de que no sean letales, y que son efectivas para que a una distancia prudente uno pueda neutralizar a una persona que pueda o no tener una arma letal en su poder. ¿Usted consideraría que ya estamos en una situación que se debería declarar en emergencia, un estado de emergencia por la inseguridad? Sí, pero el estado de emergencia, ¿qué significa? O sea, el Perú declara estado de emergencia, ya vimos estado de emergencia y uno ya no sabe cuándo está el estado de emergencia y cuándo salió el estado de emergencia. Lo que uno necesita es gente armada en las calles protegiendo a los buenos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, pongamos más policías en las calles. Si la policía de la orden de seguridad puede estar en el menor tiempo posible en las calles con armas defendiéndonos, eso necesitamos. Si podemos darle un arma Taser a los serenos, a estos paralizadores, entonces tendremos mañana, en el caso de Surco, 1.600 serenos con estas armas paralizadas y para proteger a los vecinos. Eso es lo que necesitamos hacer. No me canso en recalcar el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana en el país. No esperemos a que terminemos siendo un país como El Salvador, donde no hay familia que no tenga un asesinado entre sus miembros. No esperemos que lleguemos a eso. Actuemos rápido ahora. Estamos a tiempo. Alcalde, el ministro ya ha mostrado su rechazo al tema de las armas no letales, ha hablado del trabajo de la policía, pero ya sabemos que también el día que ocurrió el sicariato, los serenos solamente contaban con un chaleco antibalas. Ya han hecho esta persecución. ¿Usted haría un pedido, de todas maneras, al Ministerio del Interior? Miren, por ejemplo, en el caso del serenazo de Surco, no tengo que demostrar la valentía y el arrojo que tienen nuestros serenos para perseguir a delincuentes que saben que tienen armas de fuego y ellos solo tienen sus manos. Y lo demostró nuestro sereno Luis Manrique, que pagó su valentía con su vida, y lo acaban de mostrar nuestros serenos, que ustedes han visto las imágenes en los drones, como nuestros serenos, perseguían a este ladrón, a pesar de que este ladrón tenía una pistola de arma en su poder. Finalmente, por supuesto, los serenos mantenían una distancia prudente, por el caso de que empezara a disparar, y ya cuando llega la policía lo logran capturar. Entonces, si es que nuestros serenos tuvieran estas pistolas Taser, estos paralizadores, podrían haberle disparado a la distancia para que en ese momento neutralizara a esta persona. Y no son armas letales. Entonces, las pistolas Taser cumplen con el requisito de no ser un arma letal, pero que es muy efectiva. Así que yo creo que es el siguiente paso que el Congreso podría dar a fin de que podamos tener gente en las calles protegiéndonos a nosotros y a nuestras familias, porque repito, esto se nos va de las manos en cualquier momento. El INPE se pronunció sobre las visitas que recibe el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Las imágenes difundidas por un programa dominical el último domingo, el cual se desliza una situación irregular. Según la investigación periodística, Castillo Terrones recibiría visitas en el penal de Barbadillo de Ate del empresario Henry Shimabukuro y de otros investigados por integrar una presunta red de corrupción que lideró el exmandatario. En un comunicado, el INPE precisó que Gianmarco Castillo Gómez, Cleidín Vázquez Castillo, Gloria Castillo Terrones, María Castillo Terrones, Irma Castillo Terrones y Violeta Romero Adama, no tienen restricción alguna de ingreso al recinto penitenciario en mención. En ese sentido, remarcó que la visita es un derecho que solo puede ser restringido por mandato judicial. El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre las visitas que recibe el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Ministro, se ha cuestionado las visitas que reciben el expresidente Pedro Castillo porque algunos vieron sus co-investigados. Acá, la policía, ¿cuál ha sido en todo caso el nivel de seguridad, de verificación que se ha seguido? Bueno, las visitas están manejadas netamente por el INPE, ¿no? En realidad, la estructura física está a cargo de la Dirección de Operaciones Especiales, es la seguridad. Pero acá el que maneja los protocolos de visita es prácticamente el INPE. ¿Entonces fue el que, digamos, el que le dio o el que autorizó las visitas que fue investigado? Trabajan ellos coordinadamente. Trabajan coordinadamente. Si esto ha habido, simple y llanamente, tanto el INPE como la policía tienen que delindar responsabilidades. Es un tema sencillo. Según Cuarto Poder, buenos días, el señor Yamarco Castillo sí tiene restricciones para visitar al expresidente Pedro Castillo, en tanto no debería visitarlo porque están involucrados en investigaciones similares. ¿Qué habría pasado con respecto a estas visitas? ¿Ha conversado usted con el jefe del INPE al respecto por qué ingresa al penal de Barbadillo si hay una limitación de por medio? Acabo de decir así un momento. No, no, no fue claro. No, de pronto no lo escuchó usted. Si hay responsabilidades, tanto el INPE como la Policía Nacional, que tienen que ver con la seguridad y los protocolos de visita, ellos tienen que dar respuesta. No he hablado en ningún momento, todavía no he hablado. Tras una revisión del caso por una segunda junta médica, se tomó la decisión de interrumpir el embarazo de la menor de edad abusada por su padrastro en Loreto. De manera voluntaria, por indicación terapéutica, según las guías de práctica clínica y de procedimiento del Instituto Nacional Materno Perinatal. Una junta médica conformada por médicos especialistas, tras la rigurosa evaluación de este caso, llegó a la conclusión que para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, aprobó la interrupción del embarazo. En esa línea mencionan que se inició el procedimiento médico correspondiente y se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la paciente. Finalmente, el Instituto hace un llamado a proteger la intimidad de la menor a fin de velar por su salud y desarrollo integral a futuro. La presidenta de la República, Dina Boluarte, cuestionó al Poder Judicial tras liberar a Lucas Peso Amaringo, el hombre de 41 años que fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años de edad en Loreto. Exigimos al Poder Judicial la reversión de la persona que está en libertad, la captura inmediata. Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud y como gobierno, vamos a proteger y amparar a la menor y la vamos a acompañar de acá para siempre. No la vamos a abandonar. Vamos a afianzar para el próximo año, ya tiene más presupuesto el Ministerio de la Mujer para afianzar la protección de las niñas, de los niños, de las mujeres maltratadas. No podemos permitir en una sociedad democrática y de respeto, violencia contra las menores, contra los menores, contra las mujeres. Pero ella no está sola. Vamos a seguir acompañando como gobierno a las niñas, a los niños, a que no sean más vulnerados en adelante. ¿Qué más pruebas puede pedir el Poder Judicial? Ya la Fiscalía actuó, la Fiscalía pidió su detención. No sé por qué el Poder Judicial lo ha dejado en libertad. Pues tienen que ser más firmes cuando tengan que tomar las decisiones. ¿Qué más pruebas necesita el Poder Judicial para actuar? Mentira revelada. El presidente del Parlamento manifestó oficialmente que no tenía deuda por reparación civil al Estado, pero sí la tenía y esto le impedía postular al Poder Legislativo. El titular del Legislativo fue condenado por el Poder Judicial por difamación hace 10 años. En su sentencia le ordenaron pagar una reparación civil de 10.000 soles. Sin embargo, no cumplió con esta obligación hasta después de haber sido elegido congresista en el 2021, pese a que las leyes prohíben a este tipo de deudores postular al Poder Legislativo. Ante esta nueva denuncia, las reacciones no tardaron. Alex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, no descartó que su bancada evalúe la permanencia de Alejandro Soto como presidente del Congreso. Bueno, definitivamente nosotros cuando llenamos esa declaración jurada sabemos a lo que nos exponemos, si es que insertamos o tal vez omitimos, ¿no es cierto? Eso es en términos generales. Entonces, las personas pertinentes tendrán que actuar frente a esta situación que se omitió, ¿no? Ahora, en relación a la función que tiene él, creo que no nos deja bien, ¿no? Nos deja un sinsabor, pero esperemos que él salga a aclarar, ¿no? Pero, sin embargo, la aclaración, o por lo menos dentro de esta documentación, es que él paga la caución después de, y él estaba impedido de presentarse teniendo justamente una sanción administrativa por parte del Poder Producido. En todo caso, quienes tendrían la responsabilidad de hacer una verificación también deberían de actuar, ¿no? Pero, al margen de eso, es un imperativo que el presidente del Congreso de manera inmediata tenga que salir a decir cuál es su verdad. ¿Apunta a una situación donde se tendría que ya evaluar su situación o su permanencia en la presidencia congresista? ¿Lo ve usted de esta manera? Es una posibilidad, ¿no? Pero, en todo caso, nosotros, como grupo parlamentario, vamos a analizar lo que se ha conocido para tomar una decisión colectiva. Por otro lado, el segundo vicepresidente del Congreso, Juan Marcerón, también se pronunció sobre la nueva denuncia contra el titular del Parlamento, Alejandro Soto. Muy buenos días a todo el Perú. Quiero saludar en su decimoquinto aniversario de la fundación del Partido Perú Libre. Sí, efectivamente, hay noticias que, vuelvo a repetir, que se tendrán que investigar y demostrar la situación en que se encuentra el señor presidente del Congreso de la República. Congresista, sin embargo, no es un buen precedente al haber omitido o haber mentido en esta declaración jurada, porque con este antecedente él no estaba facultado para poder postular al Congreso. Señala de que pagó esa caución, pero eso ha sido prácticamente cuando él ya estaba designado congresista y habiendo señalado otra información en la declaración jurada. Habría que entender si la declaración jurada consigue una deuda con el Estado o con un privado, cómo se configura de esa manera. Entonces, hay que ver ese tema, hay que investigarlo. Por lo tanto, me parece que adelantar opiniones sobre la información que se tiene es bueno, pero no tan importante como una decisión, en este caso, legal. En todo caso, congresista, considera usted que frente a esta nueva denuncia, el presidente del Congreso tiene que aclarar, porque en realidad sí, pues, o sea, van saliendo una serie de cosas y él hasta ahora se ha mantenido un poco al margen, ¿no?, de lo que viene sucediendo. Sobre todo este tema, ¿no?, como señalan, es el tema de esa denuncia. Sí, hay un tema que es necesario investigarlo, porque cada semana van saliendo más informaciones. Bueno, yo entiendo que hay que investigar, pero más que el presidente, yo creo que tendrían que ser responsables las personas que ya tienen conocimiento de estos hechos y tienen que pronunciarse como tal. Congresista, hay, entiendo, como que un respaldo al presidente del Congreso, pese a estos cuestionamientos, y por otro lado, ¿se está manejando una comunicación adecuada en el Congreso, teniendo en cuenta de que las redes sociales del Parlamento parece que se enfocaran más a defender a Alejandro Soto que dejar espacio para que él mismo aclare la situación? Yo creo que más bien es un tema de objetividad, porque pareciera, por otro lado, que también se han concentrado en el presidente y no hablamos de otras informaciones. Por ejemplo, la prevención del niño costero. Es decir, por eso, yo no defiendo, no respaldo, lo que sí soy responsable, como todo congresista de la República, y ustedes también como peruanos, en que hay que dar la información respectiva. Ustedes, o alguien ya dio la información, pero quien tiene que pronunciarse es el ente responsable. Ya son 96 las personas muertas en los incendios que han devastado la isla de Maui durante la última semana, en el que se ha convertido en el fuego más dramático por el número de víctimas en Estados Unidos en el último siglo. Y la prioridad se centra en seguir buscando a los cientos de desaparecidos. Según las cifras publicadas este lunes por las autoridades locales, en las últimas horas han sido encontrados tres cuerpos más, lo que eleva el número de fallecidos a 96. Aunque se teme que lo peor esté por llegar, porque se espera que los equipos de búsqueda ayudados por perros especialistas hay en muchos más cadáveres entre las ruinas carbonizadas de la histórica ciudad turística de La Jaina. Hay cientos de desaparecidos todavía, si bien en muchas zonas no hay electricidad ni cobertura de móvil para contactar con ellos y sus familiares y amigos, se han movilizado en las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlos. Cocinero cusqueño que se ha robado miradas en la red social. El joven natural del Cusco reemplazó el pescado por uno de los alimentos más nutritivos que tenemos en nuestro país y que hasta tiene su propio día nacional. La singular receta sorprendió a miles de internautas en internet. Tal como se puede ver en las imágenes virales de TikTok, el joven cusqueño incluyó en el plato targui o chocho, lechuga, culantro, limón, ají limo, cebolla y camote frito. El video viral tiene más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios en la app china. Ahora sí servimos en el cero del futuro una lechuga y el cevichito y acompañamos con el camote bien crujiente, ají limón, rodajas y el juguito no puede faltar. ¿Ves? Así de sencillo y ojalá tus ojos te queden chuecos por haberme retado. Mmm, qué riquito está. Y hasta aquí Conectados Noticias, pero antes recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Conectados TV. Pero si usted nos quiere ver en vivo, nos puede encontrar en conectadosperu.com, donde tendrá acceso ilimitado a nuestra programación totalmente gratis las 24 horas del día. Así que ya sabe, desde su celular, desde su tablet, donde usted quiera a la hora que sea. Y también mencionar que nuestra señal está llegando a más de 120 ciudades en todo el país. Así que, ¿qué esperas? Conéctate tú también a la señal de Conectados TV. Conmigo será hasta en otra oportunidad. Permiso. Conectados TV. Gracias.